chicos ya llegamos directamente a la playa costa del sol donde estamos directamente en playa los blancos estoy actualmente aquí a un costado de lo que se puede llamar la reservación privada lo de este lugar yo voy a conocer vamos bueno juntos vamos a conocer cómo es este lugar increíble me ha dejado anonadado impresionado me ha dejado impactado de este lugar hermoso así que ya saben este es una aventura más de trabajando blog y amigos no he venido solo he venido junto a los de chavetados mis amigos yo soy su fiel admirador número uno soy neto lover hay lo vi un texto este tenemos aquí a ménica ménica costa ménica ellos lo que está saludito a la gente de trabajando blog excelente mi buen amigo también ahí que está detrás de cámara y que gustosamente les ha venido a enseñar lo que es este ruso paraíso estamos con pedrito es mi blog dame la cámara te considera hacer mi blog no puedo hablar yo con esas palabras del diccionario jajajajaja te voy a disculpar no me vayan a dejar igual los comentarios lo intenté gracias dice neto por tu participación bueno no les haga caso neto agarró la cámara de la paga blogs así que vamos a ver qué encontramos en este lugar qué cosas curiosas y qué se puede hacer durante su estancia en el salvador el blog anterior era pues ahí dando un poquito de show a través de los canales visiten también los de chavetados recuérdense que ellos están haciendo otro vídeo relacionado a este lugar vamos a conocerlo saludos chicos cómo están nuevamente trabajando blogs te quiere presentar otra opción hotelera en la costa del sol en las playas de nuestro querido país el salvador te invito a conocer uno de los hoteles que está dando de qué hablar uno de los hoteles que han sido presentados a través de diferentes medios de comunicación que están enfocando su criterio bastante icónico y también un poquito excéntrico estamos hablando de un hotel hecho totalmente a base de contenedores se imaginarán ustedes dormir dentro de un contenedor qué preguntas tendrán ustedes respecto a eso creen que se puede descansar muy bien dentro de un contenedor lo vamos a averiguar en esta visita que estamos haciendo al hotel las almejas acá en la costa salvadoreña específicamente en la playa los blancos te invito a que te mantenga pendiente de las siguientes imágenes te daré algunas recomendaciones para que visites también el hotel las almejas y que te pueda llevar esa experiencia de dormir dentro de un contenedor bueno amigos hemos llegado al lugar donde vamos a tomar nuestros respectivos alimentos y pues vamos a ver qué es lo que pedimos en esta ocasión podemos ver una diversidad de comida donde podemos obtener nos dan aquí la carta de lo que es la comida tenemos comida a la carta recuerden que mi recomendación es que ustedes se puedan tener sus pancitos porque aquí quizás los precios pueden ser demasiado altos depende de su presupuesto pero podemos encontrar desayunos variados por ejemplo los típicos salvadoreños que son huevo al gusto plátanos frijoles queso fresco frijolitos fritos y dos panes todo eso por 650 más propinas recuerden de que ustedes tienen que dar propinas siempre entonces yo voy a pedir lo que es mi desayuno típico no sé qué dice bueno también también recordarles que esta área de restaurante también incluye lo que es el alquiler de las habitaciones hechas con contenedores y dentro del paquete de alquiler Ernesto si tú vienes y adquieres uno de los paquetes de alquiler para pasar la noche acá en las habitaciones del contenedor te incluye dos desayunos dos desayunos gratis en la área de restaurante dos desayunos por persona si no me equivoco no o sea es para dos personas o sea dos personas incluyen un o sea un desayuno para cada persona en otros en otros lugares sólo te incluyen un desayuno no importante si llevas dos personas o una pero acá te incluyen dos desayunos o sea que podríamos destacar eso un punto a favor de este lugar un favor de que es igual en los desayunos están incluidos dentro de lo que tú pagas por quedarte acá hospedado en los contenedores bueno amigos ya escucharon a don manuel tienen derecho a dos desayunos yo les recomiendo siempre tráiganse su babero para que no se manche disfruten su estadía se lo dice trabajando lo que llegó a la hora del desayuno aquí siempre al estilo deschavetado que te parece el desayuno medique la verdad que este no hay nada es un desayuno típico un platanito platanito un omelette queso fresco y casamiento o sea que si tú quieres venir y disfrutar de este plato típico igual aquí lo puedes disfrutar bueno excelente medique y también ya viene el pancito y ahí viene la comida del señor Ernesto Lover cómo estamos Ernesto? y por ustedes no pidieron pan ah? para ustedes no pidieron pan como no, como no, como no, como no, desgraciado como el mío me trajo no, no, tenés que dejar así Ernesto, cómo te lo estás pasando? que tal el ambiente acá? no pues... va, espérame, pero por el momento tengo que preguntar algo tengo que ser yo como soy Neto o hablar formalmente mira, deja de estarme invitando a este C, Neto Lover Neto Lover, es que Neto Lover vaya, bueno, va no, la verdad que este excelente lugar estaré enfocándole el finito el problema este... es que vos te vio, ya te vio, ya te vio porque no me vas a comer tranquilo comer pues comer pues va, también relajate es que ustedes se entienden con manique yo... ah, va, pues disculpame que te hayamos preguntado Ernesto va por esto bueno, manique entonces la estamos pasando chévere, es verdad? excelente, chévere el señor Neto no quiere hacer ningún comentario le voy a dar un comentario así espera, espera habla con mi mano por favor Habla con mi mano Con mi mano Habla, por favor No, que él ha lavado Mirá, ve Pedro, te voy a dar un comentario ¿Vos querés hacer un día De enojar a Manique al 100? ¿Así? No, no, no Te voy a hacer una cosa Yo respeto al señor Manique No, yo sé ¿Ok? Pero digamos Yo te estoy hablando Lo que no le gusta a él Ah, bueno, tú lo conoces Ajá Entonces, si vos venís a él Y toca algo de su comida Jú, ya nos lo comes No Este cuchillo no es testigo aquí Hagamos la prueba No, no, no Yo no quiero hacer la prueba No, señor Manique Disfrute de sus alimentos Porque esa es la idea De esta mañana ¿Ok? Así es, correctamente Bueno chicos Hablemos un poco Acerca de esta Maravillosa forma De descanso Un lugar que está Completamente Equipado Con todo lo que tú necesitas Para pasarla chévere Para pasar con tu pareja Una noche Un espacio dedicado Para esa persona especial Que tanto amas Amigables con el medio ambiente Y creativas Así son las habitaciones Del primer hotel De El Salvador Construido Con contenedores Se trata Del hotel Las Almejas Mini Suite Un pequeño complejo De la playa En el cual Cuatro contenedores Reciclados Han sido transformados En seis habitaciones Dobles y sencillas Con todas las comodidades Para descansar A la orilla de la playa De la Costa del Sol Específicamente En la playa Los Blancos Este proyecto Nació con la idea De reutilizar Y reciclar Las cosas De una manera Muy práctica Y ecológicamente Adecuada Con el medio ambiente Según lo manifiestan Los dueños Y propietarios De esta empresa Las habitaciones Que están debidamente Colocadas En estos contenedores Cuentan con aire acondicionado Televisión por cable Y baño privado Mis estimados amigos Así como un espacio De sala En una de las suites Donde puedes descansar Y lo puedes ver A través de las pantallas Donde puedes tener Ahí tu relax Donde puedes tener Tu momento de conversación Con tu pareja Donde la puedes pasar Tranquilo Donde la puedes pasar Chévere Donde puedes también Compartir tus alimentos Y un aire acondicionado Totalmente fresco Por la capacidad Del contenedor Y por lo hermético De la zona Este se mantiene Sumamente fresco El costo De las habitaciones Es desde 75 dólares En acomodación doble Y 100 dólares En habitación triple La mini suite Tiene un costo De 175 dólares Según contenga La demanda El alquiler De estas habitaciones De estos espacios De descanso Incluyen el desayuno En el restaurante La Ola Beto Que era el comienzo Del video Donde estábamos compartiendo Con los chicos Nuestro desayuno Acceso al área De piscinas A la zona VIP Y por supuesto A la playa Como lo estamos viendo En estos momentos Áreas de descanso Que están destinadas Para ti Que quieres olvidarte De ese estrés de trabajo Olvidarte De esos problemas económicos Olvidarte De toda esa rutina Que día con día Pasas allá Desde donde tú Nos visitas Un saludo Muy especial A todos los amigos Que manejan Sus trailers Por allá En Estados Unidos En diferentes partes Del mundo Y que también Si nos pueden comentar En esta publicación Como es que andan Por ahí Sus espacios de descanso ¿Verdad? Imagínense Poder comprar Un contenedor Y armarlo así Como se ha hecho Acá en El Salvador Posiblemente Sería una alternativa Y estas serían Las famosas Casas rodantes O casas de camping Para todos aquellos Que buscan hacer eso En sus días libres En sus fin de semana Así que si te gustó Este video Y si cumple con tus Expectativas de viaje No olvides Darnos un like Y por supuesto Suscribirte Si es primera vez Que nos visitas Así como recomendar Si te ha parecido Un poquito interesante Como me pareció a mí El lugar Puedes hacerlo Visitando la página web Que te voy a mostrar ahí Puedes hacerlo también Visitando las diferentes opciones Haciendo las diferentes consultas También a través del correo electrónico Que te dejo acá En la cajita de descripción Y si te interesa también Que otro amigo conozca Acerca del lugar Compártelo el video Y por supuesto Dile que de Trabagando Vlogs Anda buscando Algunas opciones De descanso En la costa salvadoreña Soy Pedro Figueroa Nos vemos en un próximo Video Vlog A través de la plataforma De YouTube Gracias a todos los que nos siguen Gracias a todos los que están Ahí pendientes De las publicaciones Que Dios me los bendiga A todos ¡Suscríbete al canal!